Cuarta edición, lo mejor quieres, Cuarta edición. Y continuamos hablando del trágico accidente registrado hoy en el kilómetro 18.5 de la ruta interamericana, específicamente sobre los heridos en el incidente. Para ello vamos a enlazar con Carolina Leberón en el Hospital Roosevelt. Adelante. Buenas noches compañeros y bajo alerta naranja fue declarada esta tarde la emergencia del Hospital Roosevelt luego del ingreso de 19 personas producto del fatal accidente de tránsito. Por la tarde, 12 de ellas fueron dadas de altas por considerarse heridas leves las que tenían, mientras que 7 se quedarán internadas y se dará seguimiento a su situación médica. Fueron personas que recibieron fractura de cráneo, así como fractura de pelvis, pierna y cadera, así como laceraciones en este accidente de tránsito. Entre las personas heridas está Flor de María Navarro, madre de las dos víctimas mortales, los dos menores de edad, quien tiene una fractura en la cadera y en la pierna y está bajo evaluación médica. En la salida, algunos de los heridos manifestaron su descontento por la atención hospitalaria que recibieron en esta emergencia. Yo me siento muy mal, creo que voy a tener que buscar en lo privado. ¿Qué le dijeron los médicos? Pues, según ellos estoy bien, dicen ellos, pero tengo este golpe. Ni siquiera me hicieron exámenes ni nada. Solo me hicieron medicina. Pues, mire, la verdad que los doctores hicieron un buen trabajo. Sí estuvieron al pendiente y todo. La última cirugía que me hicieron en la oreja, no había lidocaina, no había... y me operaron así, así. Tuve que soportar el dolor de los puntos. El doctor muy bueno porque me decía, mire, solo un punto más, aguante un poquito, porque no hay. Entonces, te doy el eje porque lo que quieres es que me suture e irme, ¿no? Y las imágenes que usted observa en pantalla son del momento en el que salía de la emergencia del hospital el piloto que conducía el tráiler que protagonizó las múltiples colisiones. Se trata de Patricio Rodríguez Corona, de 39 años. Él era conducido hacia la torre de tribunales por dos agentes de la Policía Nacional Civil. Él fue uno de los heridos que registraba, pues, golpes superficiales, específicamente una herida en el brazo izquierdo. Y, pues, tras recibir la atención hospitalaria, él es conducido hacia la torre de tribunales para dilucidar su situación. Mientras que estas eran las palabras que decía, en lo que podemos resaltar, él afirmaba que no quería ni siquiera recordar ese momento, ya que se sentía, además de física, emocionalmente bastante mal. No, ni yo explico por qué me pasó eso. La verdad que no me recuerdo con todas las cosas que pasó. ¿Cómo venía usted? Sí, venía bien. Nunca pensé las cosas que iban a pasar. ¿Cómo se siente usted? Bueno, fallecieron varias personas. Me siento lastimada, pero ¿qué puedo hacer? Es algo que nadie se lo puede esperar. ¿Qué pasó con su vehículo? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué recuerda? Ni recordar que hiciera. ¿Venían exceso de velocidad o por la bajada? La verdad no. ¿Por la bajada? Sí, la bajada venía. Jairo, ¿cuántos años de experiencia usted tiene como piloto? 12 años. ¿12 años? ¿Nunca le había sido un accidente? ¿Él no puede caminar bien? Pues, la verdad no. ¿Qué traía cargado? ¿Cargémosle? Sí, traía cargado. ¿Qué traía? Es un material para la fábrica de la Henkel. ¿Para qué traía cargado? Transporte Cuevas. ¿Anteriormente a eso, usted había tenido algún fallo mecánico en su vehículo? Pues, no. Nunca había tenido una falla. ¿De dónde venía usted? De Escuintla venía. ¿Para dónde iba? Para la Henkel, zona 1 de Misco. Y es que, además de las 17 personas que fueron ingresadas a la emergencia de este hospital, otras cuatro ingresaron a la emergencia del Ix de accidente 7-19. Lamentablemente, una de ellas falleció, convirtiéndose en la séptima víctima mortal de este fatal accidente de tránsito. Nosotros continuaremos dándole seguimiento al estado clínico de los sobrevivientes para trasladarles más detalles. Este es mi reporte. Compañeros, regreso con ustedes. Gracias, Carolina. Y los bomberos voluntarios trabajaron en el lamentable accidente en el que se vieron afectados más de 27 vehículos a causa del tráiler que perdió el control. Queremos dar a conocer de un aparatoso accidente en cadena que se registra en el kilómetro 18.5 de la ruta interamericana, donde se ven involucrados 28 vehículos. Al lugar acuden ocho compañías de bomberos voluntarios, quienes auxilian a 15 personas que resultan gravemente heridas. Luego de ser estabilizados, fueron trasladados a la emergencia del Hospital del Seguro Social, así como Hospital Roosevelt. Lamentablemente, en el lugar de este percance quedan seis personas fallecidas. Hay dos bucitos de satélite, de los cuales se extrajeron seis personas fallecidas. Entre las personas fallecidas se encuentran dos de sexo masculino, una niña, un niño y dos de sexo femenino. Al momento de encontrarse nuestro compañero David Sanchinelli, el hijo de Rodolfo Morales García, esperaba saber de su padre, que se conducía en uno de los automóviles que quedó destruido. Nos podría comentar, ¿a usted aquí se encuentra algún familiar? Sí, mi padre estaba en ese vehículo y su conductor. Yo soy el propietario del vehículo. Exactamente de ese vehículo color naranja. Correcto, el Suzuki color Corinto. ¿Cómo se encuentra la salud de su padre? Pues, yo vine hace como dos horas y se tardaron 45 minutos. Dicen que está en el Roosevelt, pero notificación de su estado no nos dan y no nos informaron. Realmente, si está ahí, de momento no tenemos la seguridad. ¿Cuál es el nombre de su padre? Rodolfo Morales García. Ligados a proceso, el ex presidente Álvaro Colombo y doce de sus ministros de Estado por el caso transurbano. Volvemos con la información. ¡Gracias!